restauran bar don charro aquí en mazatlán por la avenida santa rosa el especial don charro un restauran netamente familiar así que venga con su pareja aquí en mazatlán sinaloa don charro abrimos desde las 11 de la mañana y mire mesa de billar para que usted venga a jugar al pool y para que vea aquí mire barra fría mire la barra ampliamente surtida así que vengase a su restauran bar don charro también puede jugar aquí los juegos de mesa restaurant bar don charro que les parece aquí el ambiente señores muy bueno agradable lo recomendaría y claro restaurant bar don charro aquí en mazatlán sinaloa así que ya sabe vengase con las mejores bebidas y corona pacífico que hay de bebidas es pacífico light pacífico amarilla corona botes amarilla modelo así que vengase aquí nos esperamos a partir de las dos horas del día tenemos abierto y para la cocina hay barra fría verdad pueden preparar ahí si hay barra caliente contamos con camarones panizados camarones al mojo de ajo pescado frito pescado en papelado aquí los esperamos así que ya sabe restaurant bar don charro aquí en mazatlán sinaloa por la calle santa rosa aquí en mazatlán no se le olvide vengase con su pareja un buen rato la pasarán increíble restaurant bar don charro ajo y ajo ajo ajo